Se descarta entonces que el exdirector de Pemex esté o haya sido trasladado a un hospital en el transcurso de la madrugada, porque así se informó hace unos minutos por parte de la Fiscalía. Y usted nos comparte que tiene información de que se encuentra en el reclusorio norte a donde fue ingresado. Efectivamente fue ingresado en este penal, pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado por algunos síntomas y algunas molestias que presentó. Bueno, ya aquí está el informe de la Fiscalía. Llegó a la Ciudad de México a las 0046 horas, aplicándosele de inmediato los protocolos correspondientes a cargo del Ministerio Público Federal. Se le leyeron sus derechos. El perito médico de la Fiscalía realizó la revisión correspondiente. Fue trasladado a un hospital debido a que tras la revisión médica se le detectó anemia desarrollada, problemas en el esófago, así como ciertas debilidades en su salud en general. ¿Qué le dice? Que el hecho de que Emilio Lozoya haya llegado y no haya pisado la cárcel, se haya ido directo a un hospital privado, que sí estaría muy mal de salud. Hay que ver por qué razón.